Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y, por qué no, más provechosa profesionalmente esta fase post-COVID. Ojalá sea post, no lo sabemos, por tanto hay que mantener todas las precauciones, pero la vida no puede seguir estando confinados en una habitación o en una casa. O sea, tenemos que volver a la actividad profesional y la vuelta a la actividad profesional va a suponer toda una serie de problemáticas, toda una serie de circunstancias en las que el estrés y los riesgos psicosociales en la empresa se van a disparar. Y en este vídeo, al igual que en otros, y te dejaré las tarjetas por aquí o por aquí, te hablé de cuáles son esos riesgos. En este vídeo, con este vídeo voy a iniciar toda una serie de vídeos donde voy a hablarte de qué medidas puedes poner en práctica para paliar los efectos de los riesgos psicosociales o incluso prevenirlo, ¿no? Puedes hacer una labor preventiva y puedes hacer una labor paliativa dependiendo de cuando despiertes tu atención cuando despiertes tu conciencia y empieces a darte cuenta de que invertir en prevención y en activación, más que activación, en intervención psicosocial en tu empresa, hoy más que nunca es necesario. Si estás comprando maquinitas de esta que higienizan, si estás comprando geles hidroalcohólicos, si estás comprando mascarillas y guantes, también te tienes que plantear qué hacer con la cuestión psicosocial. No puedes dejarlo de lado simplemente porque sea una cuestión intangible. Es importante que inviertas en prevención e intervención psicosocial. Sí o sí, no esperes a que haya contagio, no esperes a que haya problemas, prevenlos, pon en práctica, pon mecanismos y la gente lo agradecerá. Uno de esos mecanismos es generar grupos de debate, grupos para compartir experiencia, grupos de verbalización, donde la gente verbalice. La verbalización es la principal estrategia y técnica de intervención psicológica, técnica terapéutica, para precisamente llegar a un equilibrio mental y un equilibrio emocional. ¿En qué consiste? Pues básicamente en hacer que la gente hable, porque a través de la verbalización lo que haces es ayudar a tu mente a procesar y organizar la información y encontrarle un lugar, sobre todo toda aquella información que estás manejando y no sabes cómo tratar y te cuestiona. Por ejemplo, la verbalización es la técnica principal para superar los duelos, ¿no? Porque gracias a hablar es como nuestro cerebro empieza a procesar la información y ajustar su estructura a esta nueva situación que se ha dado y con la que tenemos que iniciar a convivir, que es la falta, por ejemplo, de una persona querida. Pero en el momento post-COVID es algo parecido, es decir, ha habido tantos cambios y que las personas han vivido circunstancias tan diferentes que es bueno que verbalicen. Y sobre todo no lo hagas simplemente unos y otros no. Este tipo de medidas es bueno que se hagan completas para todo el mundo, que todo el mundo participe en un número de sesiones. Es importante volver a hacer equipo, es importante volver a dar la percepción de que la empresa está para todos y es una forma de reconocimiento psicológico, por así decirlo, de las personas. Claramente con esto no vamos a cribar, pero sí que vamos a estar ayudando a las personas a procesar mejor toda aquella cosa que ha sucedido y sobre todo procesar mejor todos aquellos cambios a los que tienen que enfrentarse con esa nueva normalidad en la empresa, con extremar las medidas, etc. Por lo tanto, grupos, sesiones, que pueden ser de una hora por grupo, semanalmente, que una persona pueda participar en un grupo cada semana, durante un número de semana, un mes, dos meses, tres meses, lo que dure. Y que verbalice su experiencia, la suya, sea buena o sea mala, pero que se verbalice. Este no es el caso de decir, no, pero es que yo estoy bien. No, esos grupos no son para aquellas personas que están mal. Esos grupos son para generar una nueva cultura de empresa en la que es importante que participen todos. ¿Por qué? Porque a aquella persona que se sienten mal, les va a venir bien que haya personas que ven las cosas de otra manera. Al igual que a aquellas personas que tienen una realidad quizás negacionista y que todo lo ven bien y no se preocupan, pues le va a venir bien ver que hay otras personas que tienen otra realidad. Por lo tanto, no es una cuestión de cribar en función de bueno, esta gente lo necesita, esta no, o darle la posibilidad a la gente de participar o no. Después de una situación como esta, es importante que participe en todo, forma parte del trabajo. No se puede entender esto como una actividad voluntaria. Bien, en esto consisten los grupos de debate libres y, por supuesto, coordinados por un psicólogo a ser un psicólogo o psicóloga. Del trabajo, del trabajo, porque conoce las realidades de las empresas mucho mejor que un psicólogo, digamos, psicóloga clínica y, sobre todo, acostumbrado a trabajar con grupos. Importante dinamizar grupos muy distintos respecto a trabajar individualmente. Sí, es cierto que puede utilizar también sesiones individuales, de eso te hablaré sobre cómo hacerlo en otro vídeo. Y, bueno, ¿qué te parece? ¿Habías pensado en esta eventualidad? ¿Crees que puede ser buena en tu empresa, independientemente de que tú sea jefe o sea empleado? Si fueras empleado, ¿te apuntarías? ¿Lo verías de buen ojo? Y, si no lo eres y eres responsable de una empresa y tienes reserva, ¿qué reservas tienes respecto de estas medidas? Me gustaría que lo indicaras en los comentarios de abajo. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Y, si no estás suscrito o suscrita a este canal, que lo hagas, porque van a seguir más vídeos que te van a dar otras pequeñas píldoras, otras pequeñas ideas sobre cómo intervenir de manera preventiva o paliativa sobre los riesgos psicosociales que se van a dar en la era post-COVID. Bien, con esto es todo, entonces, te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!